El avión se salió Un avión que se salió por aquí por la malla Y cayó a la playa Ya saben, ya saben Ya saben, ya la aerocivil sabe ya Ya están los bomberos allá Se salió un avión Un avión, un avión, sí Menos mal que no le pasó nada a los pasajeros que están ahí No, la salió Gracias por ver el video.